porque él vio el cielo abierto y el Señor hablándole a él y una escalera con ángeles que subían y bajaban él estableció ese lugar como una señal en el año 96 nos fuimos con Florian y con 40 guerreros a Egipto hacer esta palabra, cumplir esta palabra porque esta palabra no había sido cumplida así que el Señor dijo tú vas y tú cumples esta palabra así que tomamos piedras y nos fuimos al centro de Egipto y establecimos un altar para el Señor y pusimos ahí una Biblia y escribimos este versículo en ese lugar y en el borde con Egipto y a Israel nosotros hicimos otro altar y ungimos todo el lugar al Nilo todo el Nilo para poder proclamar esa tierra para Jesucristo y no hace mucho tiempo nosotros nos encontramos con unos hermanos egipcios y ellos están impresionados con el avivamiento que se está llevando a cabo en Egipto y yo le dije esto pasó al final del año 96 y yo le pregunté a mis hermanos ¿cuándo comenzó este avivamiento en Egipto? y ellos me dijeron bueno alrededor del 97 aleluya algo se rompió algo se rompió y el avivamiento comenzó en una tierra que es completamente musulmana aleluya amén aleluya fuimos a Irak donde era imposible antes ir como turistas ahora no digo que puede ir usted como turista pero pero después de la guerra del Golfo y todo esto era imposible pero el Señor nos abrió las puestas porque el Señor dijo yo no tengo iglesias allí probablemente habían algunas iglesias en el borde con Siria dos y en el resto de Irak no había absolutamente nada así que ungimos todo el territorio de Irak y fuimos y establecimos altars en dos lados y fuimos a la casa de Saddam Hussein y él había hecho una montaña y él se había proclamado el mismo el nuevo Nabucodonosor y tenía toda la gente una tremenda opresión la gente ni siquiera podía pensar en ella estaban tan paralizados con el temor fue horrible lo que vivimos en ese lugar así que tomamos las puertas de Irak y proclamamos que el Evangelio iba a penetrar y que iba a haber iglesias donde quiera y que Saddam Hussein iba a ser removido y nosotros conocemos la historia y desafortunadamente solamente escuchamos a las malas noticias de CNN y todo lo que vemos es hay bombas y la gente está siendo matada bueno si yo voy a tu nación y yo voy a la parte más mala de tu ciudad y yo hago un reporte de todos los crímenes que suceden en México tenemos un periódico que se llama La Alarma y todo es amarillo amarillo, amarillista y usted ve ahí los crímenes más terribles y dice este hombre mató a su esposa y a todos los hijos y se los comió o tomó a su esposa y la cortó en pedacitos los crímenes más horrorosos si yo pongo en televisión eso todos los días la gente va a pensar es imposible ir a México si yo agarro y tomo todo lo que está pasando en el Bronx Jacksonville es la capital número uno de crimen en la Florida si cada día yo hablo de los crímenes y tomo fotos de los crímenes entonces usted ni siquiera se le ocurriría ir a Jacksonville usted sabe lo que estoy diciendo muchos de ustedes vienen de Latinoamérica si yo voy a la peor parte donde están todos estos drogadictos y la mafia y todo esto y yo tomo fotos todos los días y lo pongo en la televisión yo voy a crear una atmósfera de temor oh todo es terrible allá pero gloria a Dios tenemos unas no buenas nuevas de Irak y las tropas están trayendo el Evangelio y la tierra está abierta ahora para iglesias y ahora en lugares donde nunca había una iglesia ahora hay algunas iglesias allí y por causa de la necesidad el Evangelio se está desatando por todo Irak aún están teniendo conferencias en Irak por todos los cristianos que están allí aleluya aleluya dale al Señor dale al Señor dale al Señor al Señor la gloria pero si nosotros entendemos el principio de los altares cuando entendimos el principio de los altares en México éramos 0.01% de cristianos y el Señor nos comenzó a enseñar principios y ungimos toda la nación y pusimos altares en toda la nación estuvimos viajando 16.000 kilómetros tomando la tierra para Jesucristo y eso trajo una cosecha en casi 30% de la nación el avivamiento está en todos lados en México y a pesar de que hay conflictos políticos y todo eso el Evangelio está creciendo porque hemos establecido señales en todos lados el último movimiento que hice en México cuando estuvimos allá y Flory estaba allí conmigo movimos 300.000 evangelistas a tomar la nación aleluya aleluya hey 300.000 evangelistas aleluya aleluya y yo recuerdo un tiempo poderoso estamos empezando hay una gran tensión en la ciudad de México en la ciudad de México en la ciudad de México estamos empezando